Corría el 88 de marzo y a sus finales Mataron a Manuel López los agentes federales Manuel salió de su casa en busca de unos amigos Pero él no se imaginaba que los tenían detenidos Llegó Manuel a la casa, tocó y nadie se asomaba La puerta se abrió de pronto y ráfagas se escuchaba Herido casi de muerte, gritaba a los criminales Si me han hablado de frente ya no fueran federales Un amigo de Manuel que también lo acompañaba Se enfrentó solo a balazos, matando a dos como nada Mi hermano compadre el jipi, a mi padre les encargo El día que Dios me lo quite no voy a poder llorarlo A mis compadres queridos me despido, esto fue el fin Adiós compadre Gonzalo y adiós compadre Joaquín Me despido de mi esposa y de mis hijos queridos Quiero tener en mi tumba cargado un cuerno de chivo